hola amigos buenos días son las 4 en punto de la mañana del 9 de julio de 2024 estamos estamos a martes estamos a martes que os creíais que ya no íbamos a volver a nuestros entrenamientos nocturnos esto no se va a acabar hasta hasta el 31 de julio cuando nos vayamos de vacaciones en agosto ya podamos ir a entrenar a las 6 de la mañana entonces amanecerá mientras corremos ahora no amanece ahora nos vamos a nos vamos a casa cuando tenemos entrenamiento y aún es de noche por tanto son entrenamientos nocturnos y bueno qué vamos a hacer hoy pues lo primero que vamos a hacer es enchufar enchufar el gps que que vaya cogiendo los satélites porque nos vamos nos vamos a nuestro circuito de tierra favorito al lado de la vía del tren a terminar con el proceso este de construcción o reconstrucción mejor sería dicho porque nos destruimos el nos destruimos el domingo con el rodaje este largo por montaña y ahora en estos dos días que hemos hecho ayer lunes me encanta ayer lunes gimnasia de fortalecimiento suave nos reconstruimos ya a nivel muscular y hoy nos acabamos de reconstruir importante enchufamos enchufamos el aparatito este de las pulsaciones la banda está que nunca me acuerdo nunca me acuerdo de un papelito aquí un papelito como se llama la banda está la banda está se llama 0 h 1 plus 0 h 1 plus vale a o h 1 plus como queráis porque no sé si ese 0 es un 0 o 1 y luego tenemos la banda está que tenemos la banda del pulsómetro de polar también en las dos cosas son de polar la h 10 que siempre digo que es la banda más precisa que he tenido en 28 años gastando bandas de pulsómetro bueno pues esto viene un poco a colación al vídeo que hicimos ayer de construcción y destrucción de de esto de la enseñanza del tubo escape también y todo un poco es todo un poco es lo mismo y vosotros deciréis que tiene que ver una cosa con la otra bueno esto ya coge los satélitos vamos trotando hacia allá porque si no se nos va a hacer muy tarde y por las mañanas no podemos no tenemos tiempo para demasiada chachara este primer este primer kilometrillo hasta la vía del tren no enchufamos el el cronómetro no lo contamos es un kilometrillo de calentamiento porque hoy vamos a hacer sólo 12 kilometrillos suaves vamos a hacer los de kilómetros suaves porque porque es esto entrenamiento de recuperación entrenamiento de de construcción pero volvamos volvamos a lo del pulsómetro vamos a lo de la banda ya lo del brazalete porque me preguntaba paula chacer me preguntaba por qué llevaba el otro día en el entrenamiento este largo de montaña llevaba el brazalete y no llevaba la banda de pecho que es mucho más precisa completamente de acuerdo con paula es mucho más precisa la banda y yo cuando hago series y cuando entrenamientos duros y que necesito precisión absoluta me pongo la banda del de pecho pero para entrenamientos como el de hoy de 12 kilómetros suaves que voy a ir más o menos al mismo ritmo esto me es suficientemente preciso no necesito tanta precisión de pulsaciones porque esto es preciso también lo he dicho ya muchas veces pero va con retardo y claro cuando estás haciendo cambios de ritmo o estás haciendo series pues quieres que eso vaya rápido que las pulsaciones sean las que estás teniendo en ese momento no hace 10 segundos en mi caso pero 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 y esta es la enseñanza ligada con lo de ayer de la destrucción y la construcción mirar si en vez de estar en el mes de julio hubiéramos estado en el mes de noviembre yo ayer lunes no hubiera hecho gimnasia de fortalecimiento yo ayer lunes hubiera cogido la bicicleta no había cogido la bicicleta y me hubiera ido por la tarde d de cuatro y media a seis y media hacer dos horitas de bicicleta vale de soltar piernas con la bicicleta hoy me hubiera ido en vez de hacer estos 12 kilómetros suaves esta tarde de martes me hubiera ido con la bicicleta de 5 a 7 hacer una vueltecilla con la bicicleta pero ayer habían 35 grados en sativa a las cuatro y media de la tarde no se puede salir esas horas con bicicleta por lo tanto hicimos la gimnasia de fortalecimiento y esto es gran enseñanza porque es lo mismo que la cinta del pulsómetro o el brazalete del pulsómetro nada y esto es enseñanza de vida igual que la enseñanza del tubo escape no es que se caiga el tubo escape y sigamos entrenando la enseñanza es que dependiendo de las circunstancias unas veces es mejor ponerse el brazalete para estar ocho horas corriendo la vuelta a la neto yo no puedo llevar la banda de pecho porque me haría heridas me haría heridas aquí me haría molestias en la espalda con la goma y la mochila rozamientos con con las gomas que van aquí apretando la mochila bueno me haría un desastre de herida el aparatito este que llevamos sin embargo yo puedo llevar las ocho horas el brazalete este y va de categoría que a lo mejor no es tan preciso en las subidas en cada momento como la banda pero qué más o menos siempre es adaptarse a las circunstancias a veces es un mal menor a veces es lo que es lo mejor que de lo mejor lo que es lo mejor de lo mejor que es la banda de pecho de polar h10 para medir las pulsaciones para mí pues puede que en un momento dado una cosa que no es tan buena sea mejor para eso en concreto porque las circunstancias de la situación lo requieren yo creo que queda bastante claro porque llevo la banda ahora con la calor que hace con el sudor que vamos a hacer me es mucho más cómoda que llevar la banda por eso llevo el brazalete por eso llevaremos el brazalete el otro día llevamos el brazalete en las cuatro horas del mont cabrero y por eso llevaremos el brazalete en la vuelta a la neto y no llevaremos la banda que es mucho más precisa esta es la explicación porque llevo el brazalete a veces en entrenamientos y a veces llevo la banda esta es la explicación porque hoy nos hemos puesto las new balance fue el propel v4 serán bueno estas zapatillas que son mucho más mucho más lentas que las saucón y rey de 15 que son las que me gusta a mí para hacer rodajes fortalecimiento rodajes progresivos rodajes un poco más rápidos de lo que vamos a ir hoy que vamos a hacer suave suave vamos a ir a 440 vamos a sacar una media de 440 445 vamos a ir zona 1 total vamos a ir suave suave porque es un entrenamiento de recuperación entonces cuando hacemos este entrenamiento de recuperación nos ponemos estas zapatillas y no es que sean peores que la ride es que son otra cosa con otras características que para este momento para esta situación para este entrenamiento pues aunque a mí me gusten más y para mí sean mejores las las rídeas la saucón y ríde 15 o 16 para hoy estas zapatillas que llevamos pues son más apropiadas más apropiadas lo cual no significa que sean mejores que la ride yo creo que con este ejemplo de zapatillas también queda claro esto de la banda del pulsómetro el brazo alete las zapatillas el entrenamiento porque no bicicleta ayer pues porque el calor que hacía era peor el remedio que la enfermedad era mejor quedarse en casa y huir del calor es mejor levantarse a las 3 de la mañana como hoy y huir del calor de las 5 a las 6 de la tarde aunque a mí me gustaría entrenar a las 5 a las 6 de la tarde si pudiera entrenar por ahí viene un coche no pasa nada le dejaremos pasar siempre controlando a ver quién es la furgoneta del otro día nuestros amigos de los recogedores de seguramente ya se han hecho amigos nuestros veis esto es así amigos de la noche bueno paramos aquí y dejamos la mochila y nos ponemos a entrenar yo creo que sí yo creo que va a ser lo mejor bueno lo dicho que no hay que tener miedo de nadie de las furgonetas que aparecen en los caminos porque la mayoría de veces son amigos no son enemigos no son haters son amigos esto como norma general vale pero lo que yo quiero explicar en este vídeo mirar 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 las nubes de mordor mirar las nubes de mordor otro amigo me preguntaba mascaray que comes en los entrenamientos estos nocturnos que comes cuando te levantas no como nada estoy en ayunas sólo llevo medio litro de morten y llevo una barrita de morten aquí dentro por si acaso vale por si acaso me entrará más hambre pero que no suele pasar con aquí llevo una barrita de morten con el medio litro de morten este me vale para para un entrenamiento de de 12 kilómetros como el de hoy que ya hemos hecho uno de calentamiento ya hemos hecho ya hemos hecho el calentamiento en casa o sea que ya para hacer 12 kilómetros suaves a 4 40 me sobra con el calentamiento que llevamos si no fuera las 4 y 10 de la mañana nos haríamos ahora la técnica de carrera esta que nos gustaría a nosotros un día como voy a hacer 10 minutos de 15 minutos de técnica pero no tenemos tiempo tenemos el tiempo justo para hacer este entrenamiento volvernos para casa ducharnos estiramientos express hoy quiero hacer un poquito más de estiramientos ya que el estiramiento también fuera parte de la recuperación y hacernos los bocadillos y irnos al trabajo no entonces lo perfecto sería hacer ahora técnica de carrera lo perfecto sería llevar él la banda del pulsómetro h10 lo perfecto sería haber hecho ayer bicicleta en vez de en vez de la gimnasia lo perfecto sería lo perfecto sería que nos dieran el día de libre el viernes antes de la vuelta a la neto y pudiéramos salir de casa a las 6 de la mañana el viernes para ir a venasque pero si no nos lo dan tendremos que salir a las 2 de ontinien cuando acabemos de trabajar y no pasará nada no pasará nada y esta es la enseñanza de este vídeo esta es la enseñanza de este canal está la enseñanza de del entrenamiento de ayer y del entrenamiento de hoy la enseñanza es que nos adaptamos a las circunstancias como la historia del tubo de escape nos adaptamos a las circunstancias y seguimos adelante no nos quedamos llorando no nos quedamos lamentándonos de que nos pasa esto no nos dejan aquello hace calor hace frío hay que levantarse a las 3 de la mañana bueno no lo vamos a quejar nunca no nos vamos a quejar nunca porque nosotros no somos de quejarnos nosotros somos de buscar una solución buscar un mal menor y adaptarnos y seguirnos adelante esta es mi filosofía de vida y por eso hoy me he puesto de como siempre digo nada es por casualidad por eso yo he puesto de rojo de rojo y negro todo de rojo y negro porque es el color de la anarquía es el color de la anarquía la anarquía no es me tumbo ahí a fumar porros ahí y no hago nada y estoy soy un vago y no hago nada esto no es la anarquía la anarquía es que uno se hace responsable de sus actos y es un libre pensador y no espera que alguien venga y le solucione los problemas porque los problemas no te lo va a solucionar nadie los problemas te los tienes que solucionar tuvo con tu actitud con tus acciones con tus hechos con tu manera de ser con tu forma de enfrentarte a las situaciones esto es la anarquía para mí la anarquía no es vaya a ser el mundo al hacer nada y yo me quedo aquí haciendo nada eso no es la anarquía eso ser un vago la anarquía lo vuelvo a decir para mí filosóficamente es hace calor nos levantamos a las tres de la mañana nos molesta la banda del pulsómetro de pecho pues nos ponemos el brazalete en el brazo aunque sea menos preciso lo ideal sería salir en bicicleta después de un rodaje como el de ayer como del domingo lo ideal sería eso claro que sí para soltar las piernecillas es la mejor recuperación pero si hace tanto calor que no se puede hacer pues hacemos otra cosa esto es la anarquía tomar tus propias decisiones no tener dogmas ni tener ideologías que te dicen lo que tienes que hacer por obligación porque es lo mejor para ti siempre siempre la ideología siempre dice tienes que hacer esto siempre no puedes tener una opinión diferente dependiendo de la situación porque cada situación requiere unas acciones diferentes y una ideología diferente y una enseñanza diferente no todas las personas son iguales y no todas las personas pueden tener el mismo pensamiento porque lo que es bueno para mí puede ser malo para otras personas porque no tienen las mismas cualidades y las mismas aptitudes y las mismas actitudes no es lo mismo aptitud que actitud pero todo es de personal por eso la vida es un poco anarquía porque si hacemos lo que se supone que es lo mejor para todos a lo mejor es lo peor para ti y entonces estarás jodido entonces estarás jodido como decía el sargento de la chaqueta metálica porque a los marines no se les deja morir sin permiso decía en aquella escena mítica de el principio de la película el tema es que la anarquía está que vamos de rojo y negro o de negro y rojo como ya he dicho no es es decir hacer la matot no es eso para mí es tomar decisiones respecto a la el momento kilómetro 15 esto es algunos dirán o más caray que que lento rueda 5 que lento rueda hay gente que empieza a rodar y ya está rodando a 440 el primer kilómetro porque le han dicho que tiene que rodar a 440 según tus parámetros tu ritmo ideal es ir a 440 en zona lo que sea y el tío se pone a 440 y está todo el rato a 440 y no baja ni un segundo de 440 siempre a 440 no sabe que el primer kilómetro hay que ir a 5 que no siempre todo es 440 que no siempre todo es la banda de pecho o lo que sea que te hayan dicho que es lo mejor para todos no la vida no funciona así porque a veces a veces el tubo escape se cae y entonces qué haces cuando te han dicho que todo es así o tienes que llevar el tubo escape hay que llevar el tubo escape entonces viene la anarquía entonces qué haces o llamo a la grúa y que vengan a por mí que me solucione el problema llamo a la grúa y que vengan a por mí metáfora quieres que alguien te solucione el problema no quieres solucionártelo tú con tus acciones y entonces se echa a perder el entrenamiento porque pasas toda la mañana con la grúa y estás haciendo el cerro la mar y entonces sí que estás jodido porque has perdido el entrenamiento pero te han solucionado el problema no yo no pienso así que a lo mejor estoy equivocado que a lo mejor estoy equivocado pero mi forma de entender la vida es me cae el tubo escape como mi padre cojo una lata de mirad 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 los amigos de la noche vuelven gatos conejos jabalís latas de gasolina de gas hoy latas de gas hoy sangrados de motores de furgonetas ebro alfa romeo de los años 70 madre mía todo esto es este canal este canal no es vamos a hacer a 140 pulsaciones hay que ir a 140 pulsaciones eso es zona 2 esto es lo que dice el entrenador tal y el método cual no este canal no es esto este canal es esto los conejos y los gatos de la noche y las metáforas las metáforas señores que hace el gato allí en el monsant ahora estarán allí en el monsant nosotros estamos aquí y los gatos estarán en el monsant estarán esperando a que pase uno un ratón estarán ahí con los ojos abiertos esperando la situación no están esperando a que venga la grúa y le solucione el problema los gatos no están esperando a que venga la grúa y les traiga la comida los gatos están esperando a que pase el ratón yo creo que se entiende claramente no la diferencia pues esto es la anarquía la vida es anarquía anarquía la vida es anárquica la vida no es un dogma de fe ni es una ideología que siempre va a funcionar porque te van a solucionar los problemas de la vida no no funciona así si crees que va a funcionar así vas a estar toda la vida buscando la grúa llamando a la grúa y el día que no venga la grúa que vas a hacer te vas a cagar en los pantalones porque la grúa a veces no viene y tienes que ser tú el que te saque las castañas del juego y entonces no tendrás herramientas no tendrás la garrafa para coger el gasoil que tenía mi padre siempre en la furgoneta siempre llevaba una garrafa por si se quedaba sin gasoil y una llave inglesa y más cosas para solucionar problemas hasta una porra de madera llevaba para solucionar los problemas ahora tengo guardada la porra esa de móvila de madera de móvila con los cantos afilados por si venía una furgoneta como ésta por la noche a las 3 de la mañana cuando estábamos ahí durmiendo y entonces qué vas a esperar a que alguien venga y te soluciona el problema no entonces te solucionas tú el problema porque a veces no te lo va a solucionar nadie y hay situaciones en la vida en las que no puedes esperar a que vengan no va a venir nadie no va a venir nadie si viene una furgoneta a las tres de la mañana a molestarte si tienes que llevar una porra metáfora es metáfora siempre pero la porra existe el tema está claro señores y señoras que dicen los modernos de las ideologías alguien inteligente ya entiende no hace falta estar explicándole contándole siempre la misma cantinela bla 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 pero claro es un negocio es un negocio que te quieren vender para que lo compres y tú lo compras y ya te crees que estás seguro y protegido con esa ideología con ese dogma con lo que sea que te hayan dicho que es lo bueno esto es lo bueno da igual da igual lo que sea azul rojo izquierda derecha cualquier tipo de religión todos te venden lo mejor pero al final cuando estás solo cuando estás aquí a las tres de la mañana a las cuatro de la mañana y aparece una furgoneta que no sabes quién va adentro normalmente suele ser gente buena como tú estás aquí a las cuatro de la mañana pero puede ser gente mala que también la hay en el mundo o situaciones jodidas o injusticias o accidentes o mil historias como la del tubo escape cuando pasa esto no va a venir nadie a salvarte no ha venido nadie a sacarte las castañas del fuego en ese momento luego ya podrás llamar y vendrán pero en ese momento en ese mismo momento eres tú el que decide si te pones el brazalete y sigues adelante si haces el entrenamiento o llamas por teléfono al séptimo de caballería pues va a tardar en venir el séptimo de caballería va a tardar en venir y los indios están ahí los indios están allí y están cabreados así que tú verás lo que haces cuántas historias sea que tiene que ver esto con correr pues tiene que ver que la vida la vida y correr es lo mismo esto es una metáfora este canal es una metáfora de la vida y yo estoy aquí grabando este vídeo hablando con las pulsaciones altas que debería tener las más bajas porque estoy comiendo el oxígeno para hablar en vez de estar centrado en el entrenamiento y entonces tendría las pulsaciones tendría 10 pulsaciones menos si no estuviera consultando este rollo pero si no soltara este rollo como íbamos a hacer este vídeo no aquí a las 4 de la mañana cuando se acabe la batería a la media hora porque ya va durando menos cada vez la batería de la cámara estaba perdiendo en un año ha perdido cuatro minutos casi pues poco a poco irá perdiendo porque las cosas son así la batería cada vez dura menos los vídeos cada vez se tienen que ser más cortos pero esto no va a dejar que hagamos vídeos ni las pulsaciones más altas ni que se vaya terminando la batería mientras queramos mientras podamos seguiremos haciendo y el día que ya no queramos y no podamos seguiremos siendo igual de felices pero ya no haremos vídeos y no pasará nada no pasará nada igual que no pasó nada con el tubo escape porque son tonterías de la vida un kilómetro 3 a 455 veis vamos muy lentos vamos muy suaves pero me da igual me da igual porque hoy es un rodaje suave y aunque debería de ir a 4 40 y voy 15 segundos más lento lo hago por por hacer este vídeo igual que me pongo el brazalete este para tener luego los datos de las pulsaciones el día de la vuelta a la neto y el día del maratón al pino madrileño si nos pusiéramos la banda pues nos haríamos heridas aunque la banda es mejor esto es así la vida la vida hay que adaptarse a las circunstancias y a veces lo mejor lo que se tiene como es lo ideal cuando te pasa algo llamar a la grúa o lo que sea dependiendo de la situación puede que haya que coger la porra y estar preparado para lo peor porque la vida es así la vida no es uno los mundos de yuppie que te quieren vender ahí todo el mundo es bueno aquella película es todo el mundo es bueno no todo el mundo no es bueno hay haters hay de todo y hay que estar preparado para todo y hay que estar poner con la garrafa para la gas hoy hay que tener la porra hay que tener herramientas de vida para hacer el sangrado del vehículo cuando haya que hacer el sangrado del motor que tener herramientas si no tienes herramientas si crees que va a venir siempre el dogma a mí siempre la ideología para mí siempre la grúa por ti a salvarte pues te vas a ver en situaciones jodidas estamos aquí otra vez con la batería cargada hemos cargado la batería en el huevo cargador y ahora tenemos 30 minutos más de batería kilómetro 12 a 4 22 este es el ritmo cuando no hablamos y las pulsaciones 124 bueno vamos a hacer 15 kilómetros en vez de 12 porque porque estamos de categoría como los conejillos estamos de categoría como decía gregorio parra de reyes esteve en una final de 1500 está como los propios ángeles está como los propios ángeles decía gregorio parra pues esto hemos hecho 12 kilómetros hemos soltado piernas que es lo que nos hacía falta hemos ido progresando en el ritmo hasta ponernos por bajo de 4 30 las pulsaciones se han estabilizado mientras no hablábamos ahora volverán a subirse para arriba otra vez mirad 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 la imagen ahí las luces de las vías del tren bueno dicho tenemos las pulsaciones un poquito más altas de lo normal a estos ritmos de 4 15 vamos a 126 de pulsaciones el tema es que el tema es que después del entrenamiento del domingo un entrenamiento de alta calidad aeróbica las pulsaciones se suben un poquito eso significa que el cuerpo aún está asimilando esa alta dosis de 4 horas y 15 minutos y 12 minutos de entrenamiento que aunque no sea una competición lo vuelvo a repetir era un simulacro no era un rodaje de fortalecimiento normal si hubiera sido un rodaje de fortalecimiento hubiéramos sacado 120 pulsaciones de media y sacamos 125 pero más de hora y media estuvimos por encima de las 130 entonces esto significa que estuvimos mucho rato a ritmo cercano a ritmo de maratón cercano 140 135 en muchas subidas y esto tiene un periodo de asimilación que es lo que estamos haciendo ahora con estos dos días y mañana según como tengamos las piernas porque estamos bien de estamos bien de energías y estamos bien de motivación y también de cardio lo suficientemente bien como para hacer mañana un entrenamiento de semicalidad estamos bien pero las piernas tienen que estar recuperadas a un 90% y aún aún tienen aún tienen la fatiga si durante las próximas 24 horas la fatiga desaparece mañana por la noche que será la noche del miércoles la noche del martes al miércoles después de que juegue españa contra francia mañana haríamos un entrenamiento de semicalidad pero todo depende de cómo estén las piernas si no están bien nos esperamos otro día a que estén bien nos esperamos a la noche del miércoles al jueves para hacer la semicalidad esto es fundamental lo principal es en esta semana 4 22 hablando lo principal de esta semana es recuperarnos bien del entrenamiento este duro y comenzar la semana que viene limpios de todo de ácido láctico de fatiga de cansancio de destrucción muscular hay que llegar a la semana que viene como los propios ángeles y estar toda la semana estar toda la semana cargando las baterías esto es importante esto es muy importante para estar bien el día de a la hora h va a ser una carrera mítica y queremos estar al cien por cien ayer estuve viendo por la tarde estuve viendo antes de hacer gimnasia para motivarme porque se necesita motivación para hacer gimnasia a las 5 de la tarde en el mes de julio no os creáis que ala me levanto del descanso ahí y me pongo a hacer gimnasia a las 5 de la tarde de 5 a 7 no 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 necesitamos motivación siempre siempre cargando las baterías de la motivación entonces me puse a ver las clasificaciones del año pasado de los corredores que bajaron de las 8 horas quiero estar yo ahí en 8 horas y viendo el nivel y había un nivel buenísimo el año pasado había muchísimo nivel en esta carrera muchísimo nivel los 10 primeros corredores todos bajaron de las 8 horas todos y bueno todos eran corredores con patrocinados por marcas la mayoría los de delante los 5 primeros trango board marcas importantes y luego corredores buenos que no van patrocinados pero son muy buenos bueno la cuestión es que hay nivel la carrera tiene nivel y esto me gusta a mí esto me motiva es como el Peñagolosa es como el Maratón Alpino Madrileño sabes que va a haber nivel ahí que la carrera está con nivel como en Vallada cuando corrimos el Campeonato Autonómico bueno como en la Volta al Terme me gusta correr estas carreras donde hay corredores que que son muy buenos sabemos que no vamos a ganar sabemos que nuestro reto es estar sobre las 8 horas sabemos que los trenes pasan se oyen a veces no se ven pero se oyen y que nos hemos subido a este tren que no estaremos en la cabeza del tren no estaremos en la locomotora estaremos en el vagón entre el 10 y el 20 creo yo por lo menos así saldremos sobre lo que ves del año pasado entre el 10 y el 20 todo esto es información todo esto es motivación ves las clasificaciones ves los tiempos de paso vas estudiando a los corredores pues este empezó pasando el 10 por la reinclusa y terminó el 14 pues este pasó el 14 y terminó el 10 esta es la la progresión que yo quiero ves los tiempos de paso y más o menos eliges un corredor que el año pasado hizo una carrera de menos a más compacta manteniendo el ritmo como hicimos con con Pablo Villalobos en el maratón alpino valereño que luego tuvimos la suerte de estar toda la carrera corriendo con él kilómetros 14 4 32 por hablar por hablar pero bueno es lo que hay no pasa nada merece la pena estos últimos 3 kilómetros también hablamos pues nada toda esa motivación toda esa ilusión y es información también es información de tiempos de paso de hacerte más o menos tu estrategia de carrera pero lo dicho grandes corredores mucho nivel una carrera buena de verdad y ahí es donde me gusta correr a mí donde cuando estás ahí en la salida sientes ahí que estás ahí que te lo crees te lo crees que merece la pena todo esto levantarse a las 3 de la mañana por correr ese tipo de carreras y que merece la pena todo todo siempre que es una maravilla poder estar aquí disfrutando de de correr de noche de la motivación de la ilusión de la anarquía también pues esto que no es solo no es solo correr también hay que estudiar también hay que leer también hay que aprender de otros corredores y así pues cuando estás en la línea de salida con toda esta información con todos tus recuerdos de las veces que has corrido por allí que has entrenado por allí por esa pista forestal que lleva hacia la renclusa las veces que has pasado por plantes en harta las veces que has acampado por allí por esas montañas todo eso está con nosotros se viene con nosotros en la mochila cuando pasemos por el collado salenques recordaremos la cresta salenques y todo eso vendrá con nosotros y nos dará motivación nos dará ilusión los recuerdos nos empujan hacia adelante esto es la enseñanza también de este canal que los recuerdos no son una mochila que no nos deja avanzar los recuerdos son energía son combustible que nos empuja hacia adelante que nos empuja hacia Mordor con el anillo con el anillo único de poder que nos traerán seguramente esta semana desde Bangalore desde Bangalore nos pondremos el anillo en el dedo índice de indicar en el dedo índice y el anillo nos dará información como nos dio información ayer pues todos los datos de las clasificaciones para hacernos una idea de al ritmo que vamos a ir donde podemos estar los tiempos de paso bueno la verdad es que a mí me gusta mucho todo esto la preparación el hacerme la mochila estudiar el recorrido me hubiera gustado ir me hubiera gustado ir hace un par de semanas allí a reconocer el recorrido y hacer la carrera y grabarlo me hubiera gustado pero no podemos no tenemos tiempo el trabajo no nos lo permite nos hubiera encantado ir allí y hacer un vídeo entero del recorrido qué ilusión no pasa nada no podemos no pasa nada tiramos de recuerdos tiramos de Google Earth tiramos de clasificaciones intentamos recoger toda la información que podemos dentro de nuestras posibilidades y vamos vamos por allá vamos a Bordor nos buscamos la vida seguimos adelante siempre y y hacemos nuestro trabajo que es lo más importante 15 kilómetros 4.28 el último kilómetro hablando ya paramos el cronómetro una hora y nueve minutos de entrenamiento ahora sí que recogemos la mochila y nos vamos para casa con el trabajo hecho ahora guardamos aquí guardar miramos los datos como os decía las pulsaciones estaban un poco altas porque aún no nos estamos 100% asimilado el entrenamiento de hecho a ver, a ver, a ver que vea esto hecho 5 y media 5 y 31 vamos a historial actividades hoy esto es lo que yo quiero aquí a ver que vea de lejos no veo nada che cada vez veo menos de lejos pero bueno vamos a ver creo que hemos hecho una media bueno vosotros lo veréis mejor que yo creo que hay a ver 123 123 a 4.36 123 a 4.36 está como 3-4 pulsaciones deberíamos de tener 119 120 y hemos sacado 123 está como 4-3 pulsaciones por encima de lo que sería si no hubiéramos hecho el entrenamiento del domingo si no hubiéramos hecho esas 4 horas con hora y media por lo menos o casi 2 de caña entonces el corazón y el sistema cardio el sistema aeróbico está aún asimilando esa carga de trabajo y a lo mejor necesita 24 horas más para otra dosis alta de semicalidad vale entonces veremos mañana como están las piernecillas mañana por la mañana mañana por la noche a ver si están recuperadas mirad que chopa llevo mirad que chopa llevo esto 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 es deshidratación en solo en solo una hora en solo una hora y y yo que sé es que no veo los números che y 6 minutos o lo que sea vale la cadencia 181 supongo ¿no? bueno el tema yo creo que está claro que estamos de categoría de todo las pulsaciones un poquito más altas de lo normal las piernas recuperándose las energías a tope la ilusión a tope la mentalidad a tope todo está a tope vamos a pegar el último traguito de de morte no nos ha hecho falta la barrita no nos ha hecho falta la barrita solo hemos bebido medio litro de bebida la barrita se ha quedado aquí como veis ¿por qué? porque nos sobra energía nos sobra energía por encima de la cabeza y las piernas están perfectas como decía Gregorio Parria como los propios ángeles de Reyes Esteves pues estamos de categoría solo un poquillo doloridos aquí de cuádriceps de las bajadas ¿vale? esto fueron 2.300 metros de desnivel positivo y negativo ¿vale? mirad lo que aprendí ayer de todos los datos que empecé a ver hasta el collado de Salenques hasta el collado de Salenques que podemos tardar más o menos a nuestro nivel 2 horas 35 no, no 3 horas 35 3 horas 35 a nuestro nivel pero el collado de Salenques 3 horas 35 habremos subido 2.300 metros de desnivel positivo pero solo habremos bajado 600 metros de desnivel negativo ¿vale? o sea que cuando lleguemos a las 3 horas y 35 minutos de carrera al ritmo que queremos ir y pasemos por el refugio de la reinclusa en 2 horas y 5 minutos más o menos que es lo que queremos pasar 2 horas 5 minutos 2 horas 3 horas 35 arriba en el collado de Salenques 2.300 metros el mismo desnivel positivo que hicimos el domingo lo habremos hecho a las 3 horas y 35 minutos pero solo 600 de negativo con lo cual llegaremos al refugio ahí arriba al collado de Salenques a 2.700 llegaremos mucho más enteros que estábamos cuando terminamos el entrenamiento del domingo porque solo habremos bajado 600 metros bueno al final son datos que te van haciendo una estrategia de carrera entonces realmente mi carrera mi carrera empieza en el collado de Salenques hasta el collado de Salenques tengo que ir con el freno de mano echado y manteniendo estos ritmos de paso que son los que me van a permitir estar sobre las 6 horas ¿vale? por lo todo lo que he estudiado corredor arriba corredor abajo más o menos este ritmo de paso de reinclusa y de collados Salenques es como cuando hicimos el el Peñalara y la vuelta y el maratón del Prima del Niño que yo sabía que tenía que llegar allí arriba a la cumbre del Peñalara por bajo de las 3 horas recuerdo con 2.55 por ahí para luego poder hacer menos de 5 horas y al final hicimos 4 horas 56 ¿vale? entonces más o menos estos son los ritmos no es fácil porque tiene que salir todo bien igual que salió en el maratón alpino madrileño yo creo que estamos ahí con ese margen de seguridad de 5 minutitos y a esperar no no reventar evidentemente yo creo que a ese ritmo vamos sobre seguro lo que está claro es que si saliéramos mucho más rápido la primera parte de la carrera hasta allí hasta el collado Salenques que podríamos ir mucho más rápido porque es todo para arriba hasta la reinclusa terreno corredero podríamos ir podríamos ir más rápido siendo sinceros pero no lo vamos a hacer porque vamos a ir como frenándonos ¿vale? no podemos no podemos ir como un tren no podemos ir como los trenes de Semana Valencia porque es que esto si fuésemos así llegaríamos solo hasta el collado Salenques y allí se terminaría la carrera tenemos que ir como un tren de mercancías tenemos que ir como una apisonadora nuestro ritmo es ritmo apisonadora este ritmo que habéis visto del tren es el ritmo de maratón cuando corramos el maratón de Valencia tenemos que ir a ese ritmo entonces sí que hay que correr así pero dentro de dos semanas el día 20 de de julio tenemos que ir ritmo apisonadora para eso hay que saberse frenar saberse regular saber controlar los tiempos de paso y tenerlo todo bien estudiado y no salirse del guión no hacer locuras no creernos lo que no podemos creernos o sea no podemos creernos lo que no podemos creernos porque si nos creemos eso si creemos que podemos ir vamos para casa soltando piernas si creemos que podemos ir con los primeros porque la primera parte es corredera y es fácil para nosotros y es nuestro terreno y ahí empezamos ahí a ir demasiado rápido cuando empiece la carrera de verdad allí arriba en el collado salen que es que empieza la carrera de verdad entonces entonces no tendríamos energías porque nos habríamos fundido todos los depósitos de de todo de fuerza de resistencia de ritmo nos habríamos fundido enteros y entonces sería un calvario lo dicho que hay que correr con cabeza que hay que estudiar este tipo de carreras tan largas de 8 horas hay que tener los tiempos de paso y hay que volver para casa ducharse hacer estiramientos express y al trabajo al trabajo bueno y nos vemos en el siguiente vídeo esta tarde antes de ver el partido de España contra Francia nos haremos un masaje nos haremos un masaje que nos hace falta en las piernas para dejarnos ya las piernas completamente limpias de de fatiga esta tarde toca masaje recuperación activa hay que aprovechar que ya tenemos el trabajo hecho de entrenamiento hoy martes y esta tarde lo rematamos con un buen masaje y mañana miércoles estaremos de categoría para hacer ya veremos ya veremos lo que diga la anarquía haremos lo que diga la anarquía hay que adaptarse a las circunstancias hay que ser flexible hay que ser de cuero hay que ser de cuero ahora si nos vemos en el siguiente vídeo